Hola, hola mi gente linda. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a La Cocina de Sol. Hoy en este video preparé este rico almuerzo de nopalitos con huevo en salsa verde, acompañado de frijoles refritos. Espero les guste. Los invito a que se queden aquí y me acompañen a prepararlo. Aquí tengo lo de tres pencas de nopales ya cortados en pedazos pequeños. Aquí tengo siete huevos, media cebolla, dos dientes de ajo, un manojo de cilantro, dos chiles verdes serrano. Y aquí tengo trece tomatillos. Aquí tengo un cuarto de cucharadita de comino en polvo. En esta ollita puse aquí un poco de agua, lo de media taza de agua. Vamos a cocer ahí los nopales. Para preparar nuestro almuerzo de nopalitos con huevo. Vamos a cocer con un pedazo de cebolla, un pedacito de cebolla y las dos cáscaras de tomate. Vamos a dejar aquí a que se cozan los nopales. Está a fuego medio. Las cáscaras de tomate es para cortarle un poco la baba a los nopales. En esta olla con agua que ya soltó aquí el hervor. Vamos a agregar los chiles. A que hiervan ahí un ratito. Llevan aquí cinco minutos hirviendo los chiles. Ahora sí vamos a agregar los tomates. Los tomates no los vamos a dejar que hiervan demasiado. Para que no nos quede, no nos amargue la salsa. Vamos a dejar ahí un ratito nada más cuando cambie de color el tomate. A que hierva un ratito. No tiene que hervir mucho. Y una vez que los tomates cambió de color, color amarillito, color café. Miren, apagamos. Apagamos el fuego y vamos a dejar enfriar para poder molerlo. Pero así está bien, miren. No se tiene que cocer demasiado. Aquí en el vaso de la licuadora vamos a poner los chiles y los tomates. Agregamos aquí los dos dientes de ajo. El manojito de cilantro ya lavado. Ya tenemos aquí nuestra salsa ya molida. Reservamos. Quince minutos de estarse aquí cocinándose los nupales. Miren, ya se consumió por completo toda el agua. Apagamos el fuego. No grabé cuando le puse el cilantro, pero también a la hora de cocinarlo, cuando le puse la cebolla y la cáscara de tomate. Vamos aquí a batir los huevos. Le vamos a poner ahí un poquito de sal. Poner ahí un poquito de sal. Y batimos. Yo le puse aquí siete huevos, pero si ustedes gustan le pueden poner más. Esta cantidad de la salsa y los nupales para más huevo. Nos ocho o nueve huevos. Ya tenemos aquí la media cebolla ya cortada. Aquí en este sartén le puse a calentar un poco de aceite donde vamos a freír el huevo. Vamos a dejar aquí a que se caliente un poco. Vamos a agregar aquí el huevo. Cocinarlo por dos partes. Y ya tenemos aquí el huevo. Retiramos. Agregamos el resto del huevo. Agregamos el resto del huevo. Y aquí mismo donde freímos el huevo en el mismo sartén, vamos a... Puse un poco de aceite donde vamos a freír la cebolla. Dejamos aquí a que se fría la cebolla, está a fuego medio. Y una vez que la cebolla cambió de un color transparente, vamos a agregar los nopales. Los nopales aquí ya cocidos. Ya que se frían. Cinco minutos después de estarse aquí... Friendo los nopales, agregamos la salsa. Nuestra salsa verde. Sazonamos con un poco de sal. Sal al gusto. Vamos a dejar aquí a que hierva un rato la salsa. Y aquí ya empezó a hervir nuestra salsa. Le vamos a agregar el... El comino en polvo. Si su salsa está espesa, le agregan un poco de agua. Vamos a poner aquí lo de tres cuartos de taza. Probe de sal. De sal está perfecto. Dejamos a que hierva otro ratito. Ocho minutos de estar hirviendo la salsa. Vamos a agregar ahora sí el huevo. El huevo aquí ya cocido. Vamos a comer este rico almuerzo de nopalitos con huevo. Lo voy a acompañar con unos frijoles refritos. Miren que rico. Bien. Aquí seis minutos de estar hirviendo. Está listo. Apagamos el fuego. Y vamos a acompañar nuestros nopalitos con unas tortillas de maíz recién hechas. Y ya está aquí nuestras tortillas. Miren que delicia. Y así es como queda nuestro rico almuerzo. De nopales con huevo en salsa verde. Miren que ricura. Miren que ricura. Muy fácil de prepararlos. Lo acompañé aquí con los frijoles refritos. Y unas tortillas de maíz recién hechas. Miren que ricura. Este almuerzo viene perfecto. Es un almuerzo bien completo. Aparte muy saludable. Está riquísimo. Espero se animen a preparar este rico almuerzo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su apoyo. Por seguirme. Por ver mis recetas. Y una vez más los invito a que se suscriban. Dándole clic aquí abajito en las letras rojas. Y también apretando la campanita. Y así no se pierda ninguna y les lleguen todas las notificaciones. Y los invito a que me ayuden a compartir para que llegue a más personas. Gracias. Nos vemos aquí en el próximo video. Cuídenseme mucho y bendiciones. Hasta luego.